Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La policía investiga un accidente que dejó tres muertos en Managua. El choque se produjo la madrugada del viernes en el barrio Villa Venezuela y además dejó a otros tres lesionados. La producción de frijoles podría alcanzar en este ciclo los cuatro millones de quintales, informó Upanic. Esto podría estabilizar el precio del grano hasta en 15 córdobas por libra a finales de este mes. En internacionales, la BBC, denunció que la Apple utiliza niños en sus fábricas en China. La compañía respondió diciendo que se sentían ofendidos por las acusaciones que además incluían maltrato a los trabajadores. En deportes, la FIFA dio a conocer la fecha en que se disputará el Mundial de Rusia 2018. El máximo organismo del fútbol dijo que el torneo se jugará del 14 de junio al 15 de julio. En fama, la revista People eligió a Kay Upton como la mujer más sexy del planeta en 2014. La modelo estadounidense agradeció el reconocimiento y dijo que ser sexy significa ser seguro de uno mismo y feliz. Para ampliar estas y otras noticias, visita el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.